hallazgos poema 3 perdí el rastro de mi marcha hacia la luz lo extravié al margen del destino y ahora estoy solo a la espera de insurrecciones los picos de tantas inquietudes quisieran alcanzar mayores alturas pero hay acantilados que no dejan pasar las cuencas y valles desiertos dividen estas exuberancias formadas de hallazgos azarosos los destellos de claridad que vislumbro hacen ver el pánico de asomarse a tanto abismo y desde mi entraña de asombro irrumpen preguntas como llamas condenadas a la ceniza